De 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes en la Escuela Padre Hurtado de Puente Alto. Desde la década de los 90, que Marisa Castro dedica su vida a los niños. Una carrera en el aula que en 2009 tuvo su momento más complicado, cuando sólo alcanzó el nivel básico en la evaluación docente. Por supuesto me compliqué, me dio mucha pena, porque uno trata de hacerlo siempre bien, pero después lo tomé como una oportunidad, como una posibilidad de mejorar. La misma corporación trajo la corporación de Puente Alto, ofrecía cursos, así que tomé los cursos. Un trabajo de 4 años que tuvo su recompensa en la última evaluación, en la que escaló hasta el máximo nivel. Tuve que tener mucha claridad con respecto a los diagnósticos, con respecto a las características, las potencialidades, las dificultades de los niños, y enfocarlo directamente hacia esa parte, más que incluso que el contenido mismo. El caso de Marisa puede ser un reflejo de la mejora general en los resultados de la última evaluación docente. Si en 2012 uno de cada 10 profesores llegó al nivel destacado, este año la cifra aumentó a casi el 15%. Confirman que hoy contamos con mejoros docentes en el país. El objetivo de la evaluación, cierto, no es solamente entregar un indicador, sino que sirva como un instrumento para poder tomar decisiones al interior de las comunidades. Y esto entonces muestra que la evaluación está efectivamente comenzando a tener ese efecto. Eso sí, 30 docentes deberán dejar el aula por malas evaluaciones consecutivas, aunque las cifras generales hablan de una mejora. El 80% de los 17.070 profesores obtuvo un nivel competente o destacado, mientras que los niveles básicos e insatisfactorios bajaron en un año de un 23 a menos del 20%. Demuestra que en general, hoy día, el profesorado chileno está capacitado, tiene una buena evaluación y está en los rangos normales, y donde además hay una tendencia al positivismo. Pero es todo tan positivo. En Educación 2020, por ejemplo, reconocen el avance, pero son algo más críticos. Lo que está ocultando un poco es algún elemento que tiene que ver con el desempeño y la práctica pedagógica más cotidiana del profesor, que es lo que se ve, por ejemplo, en el instrumento que es el portafolio docente. El portafolio es un compendio que incluye un video de la clase y una serie de materiales pedagógicos, como guías o la planificación. Acá más del 73% de los profesores obtuvo un nivel básico o insatisfactorio, mientras que solo el 0,1% llegó al destacado. El gran tema que tenemos que empezar a trabajar como país y a trabajar como sociedad es el cómo enseñan nuestros docentes y cuáles son las condiciones de enseñanza que nosotros les entregamos. Un país que no se preocupa de la enseñanza, lo que ocurre dentro del aula, es un país que no está caminando bien. Y acá señalan los expertos el tema de la carrera docente es fundamental. En el Congreso está detenido el proyecto presentado por el gobierno anterior, aunque en el Colegio de Profesores son claros sobre qué debería pasar. El gobierno no tiene alternativa, va a tener que retirar ese proyecto, porque es un proyecto que está totalmente en una dirección contraria a lo que hoy día se busca redireccionar en la educación. El programa de gobierno, como ustedes saben, plantea desarrollar una política nacional docente que aborda el tema de los docentes de manera integral. No solamente los temas salariales, ¿cierto?, sino que además mejore las condiciones de trabajo. Aunque no aclaran si reemplazarán el actual proyecto, las conversaciones entre el magisterio y el gobierno parecieran ir en esa dirección. Lo único cierto por ahora es que los detalles recién se conocerán el segundo semestre. Nicolás Yorzún, CNN Chile.